Final amanecer, la, 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 la A mirar la luna, la, 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 la Dos energía, la, 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 la Solo una noche, la, 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 la Yo no vuelve a que sembrar fuerte Tengo que saber si tú eres ma, baby Tiempo de perder, no está jugando Yo no vuelve a que sembrar fuerte Tengo que saber si tú eres ma, baby Tiempo de perder, no está jugando Final amanecer, la, 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 la A mirar la luna, la, 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 la Dos energía, la, 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 la Solo una noche, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Canta más fuerte El corazón canta más fuerte Canta más fuerte El corazón canta más fuerte Final amanecer, la, 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 la A mirar la luna, la, 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 la Dos energía, la, 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 la Solo una noche, la, 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 la Final amanecer, la, 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 la A mirar la luna, la 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 Nos energía, la 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 Solo una noche, la 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 Fin al amanecer, la 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 A mirar la luna, la 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 Nos energía, la 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 Solo una noche, la 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 ¡Gracias!